El gobernador Rutilio Escandón Cadenas destacó que la mejor política es la que se hace trabajando por y para el pueblo mediante el ejercicio correcto del presupuesto público en obras que verdaderamente atiendan las necesidades, como es el caso de la rehabilitación del tramo carretero Ejido Salvador Urbina, Colonia Julián Grajales de Chiapa de Corzo. Las obras que se hagan deben de ser de calidad para que el pueblo, les dijo, las pueda disfrutar y sepa que el recurso está bien invertido, a tiempo de reiterar que el transporte aéreo del gobierno del estado está ya al servicio de quienes lo requieran, ya que actualmente su uso es exclusivo para emergencias de salud, protección civil y seguridad, sobre todo para casos en zonas de difícil acceso. La rehabilitación consistió en 4.5 kilómetros de base hidráulica y carpeta asfáltica, además de 2.5 kilómetros de riego asfáltico y sello para garantizar la durabilidad de los tramos que estaban buenos. Asimismo, como parte de la modernización de la carretera, se hizo desasolve de alcantarillas, se aplicó pintura y se colocó, se colocaron señalamientos. Soy Daniel Flores Meneses, esta fue mi crónica.